Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 6 de febrero y hoy vamos a repasar la actualidad del videojuego con Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar? Hola, pues aquí, bueno, rodeado de demos porque ya ha empezado el Next Fest, lo habéis estado comentando estos días, pero es verdad que por mucho que unas cuantas hayan ido adelantando, en realidad empezó ayer a las 7 de la tarde. Hasta el 12 de febrero, una semanica, nos dejan en Valve, aunque sabéis que luego muchas de estas demos se quedan en Steam y no sé si te has sorprendido con alguna, Óscar, si vas a añadirla en la entrada, que como siempre tenemos en anightgames.com para ir apuntando y comentando aquellas versiones de prueba que vamos jugando. Sí, en la entrada puso Víctor Pepperinder, que yo creo que es la que más me sorprendió y mira que le tenía bastantes ganas, pero pinta que va a ser bastante melocotonazo, la verdad. Pero aparte Rassus Retirement, que es un juego que tenía fichado desde diciembre o algo así, creo que me lo comentó Juan, es un juego de gestión muy pequeñito que está pensado para jugarse fijado en la parte de abajo de la pantalla, mientras haces otras cosas. En realidad, te puedes poner un vídeo, puedes estar jugando a otra cosa, incluso dicen directamente a mí, esto ya me parecería un poco extremo, te tengo que decir. Pero es verdad que está como muy automatizado, muy pensado para eso mismo, para que hagas otras cosas mientras. Y es un poco perverso al mismo tiempo, tiene un punto de, bueno, no te preocupes por restar la importancia a lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo tiene ese punto de seguir produciendo. Incluso en los ratillos muertos, en los que estés mirando para abajo, ya vas viendo cómo crece la granja. Pero bueno, está bastante guay, es muy mono y muy divertido también. Aparte de este, un juego que se llama Duck Detective The Secret Salami, que este lo tenía menos ubicado, pero tiene ese rollo de detective medio mono, que se pone el sombrero y de repente tiene una voz muy grave que te sorprende, rollo de detective Pikachu, ¿no? Es el ejemplo más específico, pero es verdad que lo hace bastante guay. Están bastante bien pensadas las formas de deducir y de pensar en las investigaciones, así que guay, guay. Aparte del toque este de humor, que es verdad que en el indie a veces se pasan un poco de extremos, ¿no? Con este tipo de humor, con lo de romper la cuarta pared, a veces a mí me choca y digo, uff, un poco violento esto. Pero en este caso creo que está bastante bien medido. Yo jugué un poco al Pepper Grinder también, además lo hice en la recién estrenada Steam Deck OLED de Javier Moya. La verdad es que se ve bastante guay la pantalla esa. Y me gustó. Hay alguna broma aquí sobre taladros, ¿no? Planeando, pensando en la experiencia Decker definitiva. Pero tengo ganas de jugar al Indica. Todavía no he podido probar la demo del juego de la monja y es uno de los que quiero descargarme sí o sí hoy mismo. Sí, sí. Yo también. Pero bueno, ya iremos hablando del Steam Next Fest en próximas recargas o en anidegames.com o en el Podcast Reload, que para eso está también. Pero como decía, hoy hay unas cuantas noticias importantes. Ayer, Oscar, era más o menos de noche aquí ya, tuiteó Phil Spencer. Lo cual es especialmente importante sabiendo cómo está el patio, ¿no? Con esto de los rumores sobre un cambio de estrategia en Microsoft, sobre la posible llegada de títulos como Starfield. Ayer se hablaba también de Gears of War a otras plataformas, incluyendo PlayStation. Y bueno, ya decíamos ayer que tocaba intentar calmar un poco los ánimos, oficializar todo esto para parar la bola de nieve. Y Phil Spencer hizo esto hasta cierto punto al anunciar que la semana que viene hablarán del futuro de Xbox. Sí, es verdad que bueno, con todos estos rumores que ha habido con Gears of War, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, sobre todo, ¿no? Son los que más han sonado. Ha confirmado esto en un tuit que es verdad que es un poco confuso, lo comentábamos antes de grabar, ¿no? Esto de Business Update Event, ¿no? No está claro con el formato en sí mismo en el que lo van a anunciar, si va a ser una especie de presentación o va a ser una cosa más a nivel interno que luego comunicarán de alguna manera. Pero bueno, sí que hablan de eso, ¿no? Que van a compartir más detalles sobre esta visión en el futuro de Xbox y todo apunta a que la cosa pasará por efectivamente moverse a otras consoles. Supongo que sí, ¿no? O sea, va a ser una semana complicada, más o menos tensa, supongo, en ese sentido. Pero yo creo que si Phil Spencer hubiera querido desmentir algo, lo podría haber hecho ayer por la noche. Quiero decir, creo que estamos, y me temo que todo el mundo lo ha interpretado más o menos igual, ¿eh? Creo que estamos ante uno de esos casos de el que Calla otorga. Sí, es verdad que lo han tenido muy fácil. Además, la cuenta de Xbox no tiene problemas en confirmar este tipo de cosas. Muchas veces, incluso a través de respuestas en Twitter, hemos sabido lanzamientos que llegan a X plataformas o que dejan de llegar, vaya, la exclusividad, precisamente a través de este tipo de comunicados. Así que eso, lo tenían bastante fácil. Estoy de acuerdo. Veremos, ¿eh? En cualquier caso me parece muy interesante desde varios puntos de vista. En clave de industria, pensando en el marrón que tiene esta buena gente en lo relativo a la comunicación. Creo que hay una crisis, que se puede decir así, y hay que gestionarla de una forma u otra. Así que, insisto, nos sobran los motivos para estar muy atentos a lo que digan en los próximos días. Phil Spencer, Sarah Bond, no sé si incluso Satya Nadella. Ya veremos, ya veremos. Y aunque, para qué engañarnos, el morbo está en otro sitio, este cambio de estrategia seguramente puede afectar también a Nintendo Switch, que sigue, no sé si a su bola, pero desde luego vendiendo un montón. Tenemos nuevo informe financiero de Nintendo. Sí, el que, bueno, corresponde a dos meses entre octubre y diciembre de 2023, ¿no? Ese trimestre del año fiscal, el penúltimo del año fiscal. Que, bueno, sabemos que Switch ha vendido 139,36 millones de unidades en todo el mundo, que es que en ese periodo ya se han vendido 6,9 millones en total. Y, por cierto, 66,87 millones de juegos. Esto dejaría a Switch a solo 15 millones ya de Nintendo DS. Va a estar ahí, ahí la cosa, la verdad. Yo lo veo bastante apuradillo, pero cuidado, que a lo mejor se convierte en la consola más vendida de Nintendo. Bueno, o de la historia. O de la historia, ya puestos. Pasa también a PlayStation 2, que no está muy lejos. Yo te diría que me parece difícil. 140 son muchos millones, ¿eh? Desde que salió en 2017. Vete a saber cómo serán estos últimos años de la plataforma. Pero, bueno, decía que me sorprendería que atrapara a DS. Pero también me sorprende lo que ha vendido este último año, ¿eh? De hecho, las previsiones eran de 15 millones de consolas vendidas durante todo el año fiscal. Y han subido. Están ahora en 15 millones y medio. No, es un cambio muy loco. Pero normalmente tira a la baja. Claro. En todas las expectativas. Al final, subir las previsiones de ingresos, que también se revisan al alza, es positivo. Y vuelve a ser un trimestre muy bueno, el navideño, por supuesto, para Nintendo. Aunque en el informe se presentan los numeritos para lo que llevamos de año fiscal. Ha habido que restar. Sí, exacto. Para sacar esos 6,9 millones que decías del Q3, Oscar, teníamos que restar la nueva cifra a lo que llevaban ya en el último informe. Y al hacer eso, pues salen los números del hardware, por supuesto, pero también nos interesan los del software. Sí, ahí, cuidado, datos interesantes. Claro, la novedad es este Mario Wonder, que salió en octubre y que lleva casi 12 millones de copias vendidas. Muy bien. Pero nos vuelve a sorprender el frenazo de Tears of the Kingdom, que vendió 18 millones y medio en su estreno. Y en cada uno de los dos trimestres que han venido después, se ha quedado por debajo del millón de copias vendidas. O sea, ahora lleva en total 20,28 millones, que es una barbaridad, ¿eh? No pretendo en absoluto insinuar que ha sido un fracaso Tears of the Kingdom. Al contrario. De hecho, muy al contrario. Pero yo igual sí esperaba, ya digo, mejores números, sobre todo en Navidad. Sí, yo también creo que es por lo que hemos comentado alguna vez en el Reload, respecto al impacto de Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. Yo creo que Breath of the Wild, por el propio core del juego, lo que tenía que dar más allá del lanzamiento, también a nivel de visibilidad, vaya, de lo que se ve en internet, en Twitter y todo esto, yo creo que tenía un poco más margen. Tears of the Kingdom, a lo mejor, se frenó un poco más porque hasta cierto punto mucha gente ya había visto la base de lo que tiene que ofrecer, más allá de todo lo que vino después. Volviendo a los números, Breath of the Wild ha vendido otro millón. Durante el último año fiscal, hay muchos juegos de Nintendo que han vendido más de un millón de copias durante el último año fiscal. Esas famosas legs que dicen en inglés, las piernas entendidas como ventas muy buenas varios meses después del lanzamiento de un juego. Luigi's Mansion 3 está por ahí también, al final son regalitos de Navidad, faltaría. Pero que Breath of the Wild lleva 31 millones y medio de copias vendidas. Es difícil pensar que Tears of the Kingdom le vaya a atrapar también, muy difícil. Sí, sí, sí. Ya solo viendo los últimos datos de menos de un millón de copias en este último tramo, yo creo que es más o menos complicado. Está también, por cierto, Super Mario RPG, que también ha salido en este último trimestre, que ha vendido 3,14, como el número pi, millones de copias. Bastante bien, ¿eh? Sí, bastante bien, total. Es verdad que lo comparas con Mario Wonder, que también estuvo más o menos por ahí. Y puede parecer poco, pero teniendo en cuenta que es un remake de un juego tan concreto, joder, a mí me parecen datos buenísimos. Mientras tanto, Mario Kart 8, de todas formas, sigue el primero arrasando, que es que va a ser imposible billarle, vaya. No, no. Ya no hay, ya ni he vuelto atrás. Ha superado los 60 millones ya y eso, son cifras muy, muy buenas. Además, yo me alegro por Nintendo, que nadie piense lo contrario, pero estoy un poco triste, porque después de estos números, Oscar, me temo que soy Team 2025, ¿eh? Era el momento, era el momento. Me parece que Switch 2 se va a hacer esperar, más de lo que me gustaría. Sí, sí. Furukawa ha venido a confirmarlo, ¿no? Como que el negocio, el business principal de Nintendo durante 2024, el año natural, entendido así, va a seguir siendo Switch. Así que bueno, en realidad, por eso yo digo que a lo mejor está un poquito más justo de lo que pensábamos, lo de seguir sumando ventas y superando a Nintendo DS, pero bueno, va a estar justito, va a estar justito. Tenemos también informe financiero de Square Enix, que creo que hay menos donde rascar, los ingresos suben un poquito, pero los beneficios bajan. No sé si habéis escuchado esto de los costes de desarrollo que están subiendo, pero tampoco hubo lanzamientos muy destacados, creo yo, en el último trimestre del año pasado, con lo cual no sé qué titular sacamos de estos numeritos, Oscar. Pues sobre todo eso, ¿no? Que se mantienen... A mí me sorprende mucho lo que varía, cómo suben y bajan los beneficios y los ingresos, ¿no? En este caso, que haya esa barbaridad de impacto por los costes de producción a ese nivel económico para Square Enix. Pero más allá de eso, pues bueno, hablan sobre la división de juegos para móviles también y navegador, que también ha tenido un pequeño descenso de ventas. Los MMO, que también están por ahí Final Fantasy XIV y Dragon Quest X, que han caído bastante, un 14%, en realidad. No están siendo capaces de sostenerlos. Suponemos también que puede venir precisamente de los costes de desarrollo, en realidad. Es que venía, también venía de muy arriba, ¿eh? Final Fantasy XIV. Sí, sí, sí. Tuvo un pico hace un par de años que era para verlo. Por eso. Bueno, normal. Vaya, no me parece dramático. Sobre todo, al final, las cuentas y la contabilidad, también hay un punto aquí de ingenio, ¿no? No sabemos cómo se amortizan los costes, cómo se reparten los gastos, con lo cual es difícil hacer valoraciones que vayan más allá de lo bien o mal que ha funcionado un lanzamiento más o menos reciente. Y en ese sentido, tampoco os vamos a engañar, hemos puesto aquí lo de Square Enix para enlazar con el State of Play de esta noche. Que, además, creo que no viene mal la aclaración, Oscar, porque es de estos que nos vuelven un poco locos con el cambio de día, con la hora ya de madrugada. Es esta noche, el State of Play, a las doce y media hora española. Es decir, para nosotros será ya el siete de febrero, pero es esta noche. O sea, dentro de unas horas podéis hacer cola ya en YouTube si pincháis el enlace que hemos dejado en la nightgames.com. Sí, si seguís, además, a PlayStation en Twitter, suelen ser bastante específicos con esto, suelen aclarar bastante bien las dudas que hay con el formato, con aquello de las 23.59, pero en este caso, las doce y media de esta noche. Y bueno, a raíz de esto, hemos descubierto también, ha sido el amigo Wario64, al menos a través del que yo lo he visto, que lo ha puesto en Twitter, que ha habido una filtración en la PlayStation Store y parece que se puede ver el tráiler o parte del tráiler de Final Fantasy VII Reverse y parece ser que habrá una demo en cuanto acabe el evento. Eso es. Esto no es un rumor ni un pantallazo extraño o una foto con el móvil borrosa. Se ha filtrado en PlayStation Store el tráiler oficial de la demo de Final Fantasy VII Reverse, con lo cual, no hay dudas, sino esta misma noche, en unas pocas horas, habrá una demo que parece ser efectivamente la que se pudo probar ya en el Tokyo Game Show, un poco de Nibelheim con Cloud y Sephiroth, y un poquito de Mundo Abierto. Es una demo, por lo que sabemos, bastante guay y bastante generosa. Sí, sí. Estamos emocionados por aquí, ¿ves? Yo sí, si no tardan mucho en subirla esta noche, cuidado que a lo mejor mañana ya la tengo finiquitada. Bueno, a ver, no se contempla otra cosa, ¿eh? Tú estarás aquí también, al pie del cañón. Hombre, yo voy a parar un rato de jugar al Gran Blue Fantasy Reling, me pongo al final, y no solo eso, al terminar la demo, un ratito más de Reling. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver cuánto dura la demo, ¿eh? Que lo mismo te sorprende. Me da igual, me da igual. Siempre hay tiempo para una más. Está guay, ¿eh? Está guay, ¿eh? Grabar Blue Fantasy Reling. Recomendado. Recomendado. Vamos a ver qué nos cuentan durante el día de hoy, a ver si ese business update que decía Phil Spencer aguanta hasta la semana que viene, o alguien lo filtra antes, a ver qué pasa si hay más sorpresitas en el State of Play, con lo que sea. Os decimos mañana, aquí, en la recarga activa. Muchas gracias, Óscar, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. A ti, Pep. Chao, chao. 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 Chao.